Amigos, ya estamos en la sesión de fotos ahorita para los flyers de Otro Pedo, el show. Amigos, quiero que chequen ya. ¿Se la saca? El nolón, el nolón, el nolón. El nolón. Estamos aquí con el mejor fotógrafo, mi raza, con el mejor. Saludos, Juliet. Amor. Amor. No te modas. ¿Qué haces? Relájate. Relájate, normal. ¿Te miras? Es que esta gira va a dar la vuelta al mundo, por toda la República. Yo quiero Paraguay. Sacan papeles. ¿Qué tijeras? ¿Qué tijeras? No, no. Es un chiste. No, 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 no es chiste. No es chiste. Hagan los planes, Ricardo, el show de Otro Pedo, si le gustó, para el otro lado. Ay, no el boli. Páguenlo, callame. El gato va quien acaba me se acerca más la facha La fecha Que en la fiera estaba en fachas ahí haciendo negocio No, pero viste a la mañana haciéndome bola y ya lo he visto Primero viste como estaba, pero ahorita Mano en cintura, dentro de esto Mano en cintura Cintura Ahí está, y sonriendo una con la otra ¿Dónde te van a dar esa atención? ¿Eh? ¿Por qué siempre da risa? Nomás aquí con Julien Fotografía El mejor fotógrafo del universo El mundo entero Fotógrafo oficial de 6 Churros Show Y... 6 Churros Show ¡Ey! ¿No lo grabaste? ¿Qué tal? Mira, con este efecto no se te ve Andale, ahí está No, a este pinche cobrador No hombre mi amor, si tienes porte Se ve bien hermoso Estaba de mujer No, porque si no no hubiera tenido seguridad Andale así No mi amor, la neta si te miras bien guapo Mi mujer andaba de doña y pobre Y tú no lo harías bien Y tú no verías todo Oye El... Tomete el moco Tomete el moco Un boquillo, un boquillo Lo que acá te caracteriza Una foto Una foto y romete el boquillo acá Una foto Una foto Una foto Un cofículo C Ahmed No